Acá de Bornea el filipino, le pregunto a la Chavita Rodríguez, ¿el segundo capítulo fue para quién, Chava? 19 para Obadi, es cierto, Bornea empezó a conectar, metió solidez en sus puños, llegó a conectar, poner contra las cuerdas a Obadi, pero creo que el italiano tuvo respuesta y de alguna forma, con combinaciones un poquito más largas, se llevó el asalto 19. No podemos negar que estuvo mucho más activo Bornea en el segundo round, pero no le basta, aquí tratando de meter en problemas, arrancando el round a Obadi, pero definitivamente, pues, Obadi se ve muy cómodo todavía, a pesar de la intención de Bornea. Y no fue ni siquiera con la mano de poder por parte de Bornea, fue con la derecha, que atacó las zonas blandas y logró echarlo hacia atrás. Pero ya lanzando golpes peligrosos, más peligrosos ahora, Bornea, sobre Obadi. Buena derecha ahora de Obadi. Técnicamente un buen combate, me gusta. Buena, otra vez la mano derecha en recto, por parte del marroquí italiano. El maravilla, como le dicen Obadi. Bueno, de parte de Bornea. Creo que por momentos abusa también, baja la guardia. Obadi apuesta su rapidez. Bueno, pues ya se elevó la temperatura ayer en el enzogado, en Monterrey. Y nos está regalando Wembley. Por momentos, Obadi tira una mano derecha en especie de volado, pero no está quedando en el balance necesario. Eso le puede costar en algún momento en un contragolpe. No, y además está quedando perfecto para que le coloquen la mano izquierda. Lo lastimaron. Ahí está, lo lastimaron, lo llevan a la lona. Creo que un golpe al cuerpo de parte de Bornea. Y a ver cómo se levanta, a ver si se levanta. Es todo. No se va a levantar. Se acabó. No se va a levantar. Se acabó. Por la vía del knockout, knockout, knockout. La victoria para el huracán Bornea. Bueno. Una categoría 5. Pasó de categoría 5. Una categoría 5. Este Bornea celebrando con John Gibbons. Estos filipinos, mi querido chavita, de verdad que se las traen. Increíble la manera de definir por parte de Jade Bornea. Ahí lo veíamos. Primero con el gancho de mano derecha a la barbilla. Y después un auténtico misil por parte del huracán al hígado. Y con eso se acabó el cantar. Y Jerwin Ancajas tiene el nuevo retador en la persona de Jade Bornea. Primero es una mano derecha que llega limpia al rostro. Lo lastima. Pero es el pinchazo de 220 voltios que llega propiamente al hígado. Y es algo que solamente los que se han subido a un rim pueden explicar. Olvídate. Esos segundos de dolor. Esos segundos. Al cuerpo acabó la pelea. Un golpe al cuerpo acabó la pelea. Y el rostro lo decía todo. No me puedo levantar. No puedo. Creo que inclusive el conteo fue un poquito largo. Pero no había nada que hacer. La victoria con toda la de la ley para el huracán Ade Bornea. Que termina entonces venciendo por la vía del sueño. Por la vía del knockout a Mohamed Obadi. Y se gana la opción al título. Yo siempre he creído, Andrés Levy, que en el boxeo el mejor juez es el knockout. Así que se estaban complicando las cosas. Dos primeros asaltos. Pero Bornea, vaya, vaya que lo hizo bien. Y qué forma de definir ahí en el ring. Tenemos nuevos retadores. Y gracias a toda la gente que se está reportando de diferentes partes. Gracias a gente que está en diferentes partes del mundo viendo el combate. Isaac Acuña Avilés, enviando saludos a su gente en Estelín y Canagua. Y el vencedor de esta pelea, en eliminatoria, campeonato mundial por knockout efectivo. A los dos minutos con 25 segundos del tercer round. Tremendo, tremenda la victoria. Contundente.